Después de la presentación de los patrocinios de los defensas, esta mañana tenía lugar el acto oficial de los patrocinadores de los centrocampistas del Real Avilés, salvo Juan Díaz que se incorpora al grupo de delanteros la próxima semana. Todos los componentes de la plantilla tienen su patrocinio personal, y en el caso de los medios no iba a ser menos. Abraham repite con Punto en Boca. Juanín repite con el restaurante Las Conchas. Aitor Tornavaca cuenta con Ecastur. Sergio tiene el patrocinio de La Araña Talcual. Borja Prieto, el de Ortopedia Poliortos. Y Gerardo Noriega, el de la empresa Oxigar. Por parte del club, daros las gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, esperemos que se haya reflejado de forma, en este caso, publicitariamente, pues ese esfuerzo un poco en los medios y que os deis a conocer. Y nada más, simplemente reiterar las gracias y esperemos que este sea el primero de muchos años de colaboración. Pues las empresas que apoyan a estos jugadores esperan que den muchas alegres a la afición y que promocionen sus negocios con el objetivo común de que esta temporada se haga algo grande en el Real Avilés.